Chicos, el random verso se expande He creado un canal de gameplays Aquí mostraré mis habilidades No apto para ojos virgenes Uy, uy Saga, ve, si no sabe manejar pa' que se me... ¡No! ¡No! Les presento al random play Ahí está, por narnia chicos, por narnia ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué pasó? No mueras por favor, no mueras Tranquilo, tranquilo ¡No! Levántate, no, 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 me trabé, me trabé ¿Qué fue? A cualquiera le da brevete últimamente, ¿ah? ¡Sí chicos! ¡Sí! Así que ya están invitados Ahora sí, continuemos ¡Ah, no chinguen! ¡No chinguen, hermano, no chinguen! No viene nada del divorcio del profe En el examen Jamás seré presidente Mientras tanto, en el Discord del random ¿Quién asaltó el banco? Juan Marta Kevin Pedro A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que Kevin? ¿Cómo que Kevin? ¿Cómo que Kevin? ¡Pinches blancos de... Todos tenemos pérdida Mira lo que publican estos enfermitos Compra una pecera en Brasil Los HP de los peces? Los HP de los peces Proyector en escuelas privadas En escuelas públicas Confirmo Yo automáticamente al enterarme que vivo en el mismo planeta que los brasileños Mientras tanto, en el Discord ¡Ay, ay! ¡Aguanta! ¡Aguanta! A ver, 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 chicos Chicos, un momento, un momento, chicos ¿Sus? ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Oh, les gars! ¡Gardé la extensibilidad del balón! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! Este, no, y esto ya se está saliendo del control Ya, ya Mi compa ¿Escuchaste lo del beso? Yo ¿Cuál beso? Mi compa Con diez doctorados en comedia ¡Esta! ¡Qué miedo discutir con alguien alto! Y que como venganza Me robe el foco del techo Pasado de lanza Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Placa en línea ¿Cómo amaneció mi chiquita? No sé Míratela En otra rada En otra rada En otra rada En otra rada Ladrón recibe chanclazo Al encontrarse con su mamá En asalto Ya valió Madres entonces Ya valió Escuchaste pinche dinosaurio Ya valió Verga Valió Valió Oye Me gustas Te sorprendiste ¿Verdad? No para nada Entonces ¿Qué significa B-doble-T-F? Guacala Estás feo Mientras tanto En la publicación De Mario Lombardini A mirar Hacia adelante Porque atrás Me dolió bastante ¿No? Es una larga historia Y gruesa Y peluda No quiero hablar de esto En otra rada Noticia Para avisar La gente bien noticia Que noticia La gente bien noticia Que noticia Bien noticia Bien noticia Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Qué humildad Abre su propia casa De apuestas Y sus primeros clientes Lo dejan Sin dinero Hala Hala P-p-p P-p-p-p Bueno A ponernos sabrosos Porque nadie Se fija en los sentimientos Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Qué demonios? A ver A ver A ver A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola Bienvenido a Latinoamérica Mientras tanto En el Whatsapp María López ¿Y vives con tus padres? No Mi padre me abandonó Cuando nací Y a mi madre La Uff Entonces tienes casa sola Ay Que mamón Algún día Se te va a ofrecer Güey Que mamón Otra Trabajadora de supermercado Pasó de ganar Pasó de ganar 450 dólares A comprarse Su primera casa Gracias a OnlyFans Hala chicos Estamos perdiendo plata Chicos Estamos perdiendo plata Chicos Lo admito Yo jugaba Yo jugaba solo al Fireboy Y And Watergirl Hala Chicos Hala Que dolor Bueno Para ser sincero Yo también he jugado solo Pobre cosita fea Manera de pedir la hora En Brasil Bob Eres un hombre Que se quedó Con casa sola Ay 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 Bueno Tampoco hay que estar divulgando Nuestra privacidad Banda Cosa de hombres Chicos Cosa de hombres Vivo Vivo A mi casa Voy a estar yo ahí Esperándote Con una remera Y una tanga tuya A ver La onda es así Con una remera puede ser Pero Con una tanga Esas no las presto Corazón Diosito Permíteme demostrarte Que un sueldito De 20 millones No me va a cambiar No 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 me va a cambiar Diosito Para nada Para nada 100% humildad Toda la vida Forever and ever Que humildad Mi viejo ¿Por qué le gritas Al jueguito? ¿Está loco? Mi viejo Viendo el full Aguanta Se me olvidaba John Cena Tiene que decirles Algo Con respecto Al nuevo canal El último En entrar Se besa Acuno Con lengua Tiene que decirles Tiene que decirles